Cada vez que estoy solo, cada vez que soy libre Empiezo a pensar que no soy normal No soy igual a todos, yo no pienso rendirme Ante un mar de mala música y mediocridad Y mis oídos piden rock and roll Para salirnos del control Sube el volumen, esto es rock and roll Me lo manda el corazón Miro a mi alrededor, todos mis encornidos Esclavos de sí mismos y sin libertad Me produce dolor, me hace a mis amigos Y por eso yo te digo que esto debe cambiar Y mis oídos piden rock and roll Para salirnos del control Sube el volumen, esto es rock and roll Me lo manda el corazón Y por eso yo te digo que esto debe cambiar Y por eso yo te digo que esto debe cambiar Ahora todo es mejor Todos andan perdidos Y la música se escucha por cualquier lugar Este ritmo es pasión Este ritmo es pasión Nos mantiene rendidos Y por eso ahora grito que estoy loco de atar Y mis oídos piden rock and roll Para salirnos del control Sube el volumen, esto es rock and roll Alza la mano y piden rock and roll Alza la mano y piden rock and roll Alza la mano y piden rock and roll Me lo manda el corazón Y mis oídos piden rock and roll Para salirnos del control Para salirnos del control Sube el volumen, esto es rock and roll Me lo manda el corazón Esto no es ritmo, es mi pasión Todos piden rock and roll ¿Cuántas por las ganan? ¿Cuántas por qué пож? Gracias.